Nos encontramos en el cruce de Ruiz Moreno y Soberanía Argentina. En este sector se produjo en horas de la noche del domingo un episodio violento que tuvo su origen en esa despensa, la despensa del Colosal, la que fue abordada por un grupo de personas con intención de robo y que derivó esto en una pelea que terminó con una persona muy golpeada y con una herida de arma blanca en la parte posterior del torso que debió ser trasladada al hospital. El tema es que este episodio es el cierre de una secuencia de episodios similares en donde los vecinos se ven afectados y sostienen. Esto obedece al accionar de un grupo de jóvenes provenientes de una de las viviendas que está ubicada en el sector de la ocupación detrás de la Escuela 328, esto es entre Ruiz Moreno y El Ordi. Esto generó que se junte un gran número de vecinos, se habla incluso de un centenar de ellos que tenían intenciones puntualmente de avanzar colectivamente hacia la vivienda de las personas que son señaladas como los autores de la secuencia de hechos delictivos que ha afectado al sector en el último tiempo. Inclusive hace poco hicimos un informe sobre el tema de los robos de celulares a la salida del SEM 33. En este momento está todo más calmo, aunque hay custodia policial en la vivienda de las personas señaladas como autores de estos hechos delictivos. Estuvo muy cerca de ser realmente una avanzada colectiva hacia un grupo de personas señaladas de manera permanente como autores de hechos delictivos. Un intento más y bueno, ahí salió herido mi hijo, Diego Colilaf, con herida de arma blanca. No es solo la primera vez que nos roban, tres veces nos entraron al terreno, a pesar que tenemos un cerco bastante alto, y no solo a nosotros, a todos los vecinos. Es una sola familia que hay en el asentamiento y bueno, nos preocupa a todos porque o tiran esas bombas molotov armando para la calle, para los autos que pasan, si pasa la policía, piedras, es complicada la situación acá en el barrio. Sí, acabo de ir al hospital y bueno, él se encuentra dolorido y muy golpeado, le bajaron casi tres dientes y tiene una herida de arma blanca atrás en la cintura, que será de cinco centímetros. Y nada, y está tajeado por donde vos lo veas, está tajeado y muy golpeado. Así que... ¿Te pudo contar cómo pasó? No, 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 porque no... está todavía medio shockeado y nada, estaba preocupada porque tenía que ir a trabajar, pero nada, así como está, no, no se puede. Muy cerca pasó, ¿no? O sea, una herida en la zona posterior del torso no es broma. Sí, no, ahora le iban a practicar otros exámenes y iban a ver si no le lastimó algún órgano adentro. Y bueno, anoche nos reunimos con el fiscal y bueno, pudimos hablar con los vecinos y nos reunimos a las seis de la tarde en la junta vecinal para firmar una nota y bueno, trataremos que el señor intendente, a ver si se apersona por lo menos en la junta para ver la situación, lo fuimos a ver y estaba en unos actos y que no hemos podido comunicarnos todavía, pero sería bueno que también el señor intendente le dé una explicación por el tema de esta familia, ¿no? Juntamos todos los vecinos y estábamos tratando que esta familia no esté más acá porque desde que crecieron los chiquitos, esto es un caos, rompen vidrios, te roban no puedes llevar a los niños a la escuela ni nada porque la verdad está muy inseguro y es una sola familia y están todos los vecinos reunidos en cuanto a esa familia. De hecho, si no había operativo policial ayer, esto podría haber terminado muy mal, ¿no? Y tuvimos que contener un poco a los más violentos para no ir y porque quizás le querían prender fuego a la casa y se iban a meter para adentro y esto iba... ¿Una tragedia? Una tragedia totalmente. Varios vecinos nos indicaban que habían apedreado un negocio y le habían roto los vidrios y hacían hincapié que era una familia que vive en el sector justamente ahí en Soberanía y Ruiz Moreno y la intención del grupo primario, digamos, era ingresar a la casa y tomar represalias. Ya lo habían hecho en un primer momento antes de nuestra llegada y en ese interín contactamos también de que había una persona lesionada con arma blanca que fue derivada del hospital. Una vez que se logró calmar la situación y sabiendo lo que había sucedido se concurre al domicilio donde se detiene a la presunta agresora, que es una mujer de 43 años que justamente es la madre de los chicos estos que acusaban como agresores se la trae a la unidad y se queda detenida a disposición de la justicia por lesiones y daños. Previo a tener una reunión con los vecinos, ellos... el pedido que tenían era que esta familia se retire del lugar, de la vivienda. Bueno, posteriormente nos dirigimos en compañía dándole seguridad al fiscal que habló con la familia y trató, llegó a un acuerdo con esta familia que se retiren del lugar, que se iban a retirar y nosotros como garantizar que esta vivienda no le pase ningún tipo de situación mayor, ¿no? Y eso está en custodia la vivienda en este momento. Sí, sí, nosotros nos garantizamos de que... ese fue, digamos, lo que se acordó con el fiscal que la familia se retiraba, nosotros custodiábamos la casa y los vecinos volvían a sus tareas habituales. ¿Esta familia que es señalada en las intervenciones policiales han sumado historial? ¿O sea, realmente han tenido intervenciones en las que usted y la policía han tenido que intervenir respecto de los integrantes de esta familia señalada? Sí, sí, totalmente, son totalmente conocidos. Tuvimos el conflicto donde rompieron los semáforos en la calle, el ordi que la cortaron, hicieron una fogata. Es la familia que también intervino, tuvimos un problema en el interior del colegio donde ingresaron y posteriormente cuando se los detuvo se originó también un conflicto. Y hemos tenido reiteradas ocasiones conflictos con ellos y han sido los pibes que son mayores y algunos menores están imputados en varias causas judiciales, en numerables causas judiciales. ¡Vamos! ¡Este barrio dice basta! ¡Basta! 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 ¡Basta, loco! ¡No lo quitamos! ¡Basta, loco! ¡Basta, loco! ¡Basta, loco! ¡A mí está con su patata, ahí la buena no! ¡Y en el interés de los positivos! ¡Y en el interés de los positivos! ¡Están defendiendo Chorro! ¡Están defendiendo el mitoete! ¡Hoy lo hacemos pacíficamente!